Muchas gracias Alejandra, déjenme decirles que más del 80% de la economía en el estado de Nevada se mueve por los pequeños negocios. Y es por eso que hoy estamos aquí en Fortis Café. Acompáñenme a probar de buen sazón. Fortino Rojas llegó al norte de Nevada hace más de 30 años y desde hace más de 10 se dedica al negocio de la comida. Cuando abrí mi primer negocio es cuando la necesidad me hizo aprender a cocinar y a preparar. Y de ahí me di cuenta de que me gustaba. Y es que este valiente poblano se aventuró a invertir donde muy pocos latinos lo hacen. Fuimos los primeros latinos que abrimos un restaurante en Genoa. Aquí está la salsa fresca que también aquí la preparamos. Pero el talento por la cuchara ya viene de familia. Yo creo que el talento lo saqué de mi mamá porque cada vez que yo voy de vacaciones a México, cuando ya me gustaba meterme a la cocina, mi mamá tiene un excelente sazón para cocinar. Y le hacía preguntas y me metí a ayudarla a cocinar. Y dejen eso, que además de mexicano, poblano, aventurero, obviamente no podía faltar el espíritu emprendedor. Yo sabía que estábamos pasando por una pandemia, sabía que no iba a ser difícil, pero me tengo fe porque lo que estamos cocinando es una maravilla. O sea, la gente está encantada con la comida que es lo que a mí me da satisfacción. Y bueno amigos, llegamos a la mejor parte de este segmento que es probando nuestro sazón. ¿Qué tenemos aquí, Forti? El chile relleno omelette, pastor omelette y los crunchy french toast. Así es que yo me voy a degustar con este delicioso chile relleno. Te voy a acompañar con el pastor omelette. Delicioso, aquí los esperamos en Portis Café, porque barriga llena. Corazón contento. Para Telemundo Rino, Luis Latina.